muy buenas noches muchachos espero que estén muy bien estoy haciendo diferentes pruebas y desafortunadamente este programa que encontré pues no es el mejor a mi gusto porque no me permite saber qué estoy grabando cómo está saliendo pero bueno la idea es que yo salgo en este pequeño cuadrito y aquí a un lado tenemos la computadora verdad bueno quisiera que retomáramos nuestro trabajo del ciervo porque entiendo que muchas cosas ya se olvidaron y no es totalmente su culpa verdad tenemos aquí en la pantalla aquí en la pantalla perdón yo la tengo enfrente pero usted la tiene aquí a un lado este tenemos lo que sería nuestro libro que es el de balser por ahí se alcanza a ver deutero isaia en un comentario en isaías sobre isaías perdón 40 55 el autor es un alemán balser escribe en alemán pero donde traducen este esta colección de libros hermeneia he buscado el libro en digital tantas veces y nunca lo encontrado solamente está en esta plataforma que se llama la ibronix esta plataforma la ibronix el bible works que aquí tenemos aquí a un lado este están en la prefectura de estudios yo se los pase este bueno se los digo a ustedes pero si de pronto viene la policía cibernética no les digan que yo fui por favor bueno entonces estos elementos aquí están a su servicio de todas maneras el vídeo pretende centrarse únicamente o de manera especial en los cánticos del ciervo precisamente del deutero isaías bueno un panorama al deutero isaías antes de abordar los cánticos del ciervo tradicionalmente isaías había sido visto como tres segmentos por así decirlos con cierto carácter separado independientes primer isaías el isaías histórico un segundo isaías obviamente posterior este que por ahí estuviera quizá en tiempos de jeremías incluso verdad y un isaías posterior a la deportación de babilonia quizá incluso en este ambiente de deportación y de regreso eso era lo que en su momento se pensó y se dividía así materialmente después con el estudio un poco más pormenorizado se empezó a descubrir que no no era ese un planteamiento muy correcto sino que particularmente el primer isaías estaba nutrido de diferentes elementos de incluso podríamos decir unidades enteras verdad como es el libro de el emmanuel como es incluso los primeros capítulos las profecías hacia las naciones entonces se empezó a mirar una un proceso este sincrónico perdón diacrónico es decir en qué consiste este proceso diacrónico bueno el primer isaías habría sido muy pequeñito tentativamente se ubicaría en el tiempo de la guerra sirio de fraimita que seguramente bien recuerdan eso espero años 736 al 732 antes de cristo donde está precisamente el rey ajás o acá es de las dos por ajá perdón en el sur o también ajá o acá las dos están correctas bueno entonces en ese tiempo recordamos toda la situación se quieren aliar se quieren unir lo que es siria y efráin gubernador de damasco recién y pecaj se quieren unir y quieren incluir con ellos a jerusalén entonces van a ir a hacer la guerra ajá le dicen ándale únete con nosotros y vamos a ir a pelear al norte contra los asirios que vienen pues verdad teglad falazar es el capitán de los asirios que venía pues esta guerra pero jerusalén no se quiere unir al revés pide ayuda a los asirios y entonces los sirios y fraimita se enojan de declarar la guerra y van y los pelean y entonces hay unas terribles situaciones esa sería ese sería el registro más antiguo que tenemos de isaías nos vamos a omitir toda la historia entonces desde allí podemos ubicar tentativamente 736 años antes de cristo cuando ya hay un registro pues ahí en el libro de isaías hasta incluso lo que sería el de útero isaías bueno esos primeros registros pareciera que fueron tomados por un autor y reelaborados en un conjunto más grande luego alguien más vino y los vio y los reelaboró en un conjunto más grande dejando un libro el primer libro el primer isaías y probablemente tiempo después alguien que pues si tentativamente está en una segunda etapa recupera ese material de ese primer libro y recordarán ustedes la historia de euteronomista que ya tenemos algo en español yo lo tengo aquí en la casa la historia de euteronomista de tomás ramer en español pues este librito así de chiquito y de feo cuesta 400 pesos este pero bueno pues así como hablábamos de la historia de euteronomista que se iban incorporando valga redundancia corpus o libros con esta teología de euteronomista así parecería que ese isaías segundo retoma lo anterior integra cosas nuevas y entonces forma un segundo libro pero no independiente del primero sino reelaborando el primero reelabora el primero déjalo íntegro verdad no le modifica situaciones pero hay por ahí algunas cosas que vamos a ver en los artículos bueno solamente los que salen tercero de teología van a ver los artículos que les deje leer entonces se ve así como discrepancia por ejemplo en unos que dice que voy a castigar a mi pueblo israel jerusalén tatatata y luego después pero me apiadare de ti entonces dice uno no ahí hubo algo o alguien en esa sería la segunda edición que edita todo por eso es un trabajo sincrónico la tercera edición sería precisamente el tercer isaías que vuelve al exilio ya por ahí unos capítulos 40 al 55 como lo tenemos aquí sería aquel que se encuentra con una israel con una jerusalén perdón destruida derrotada emocionalmente mal porque ellos ya no se sienten felices ellos se sienten que ya perdieron su vínculo su relación con dios este tercer isaías entonces retoma el primer isaías retoma el segundo isaías y los reedita entonces les pone elementos les pone cositas y así obtendríamos un tercer isaías que en realidad es solamente el libro de isaías entonces esta visión que es más integralista es más unitaria un carácter muy distinto pues entonces reflejaría una postura también bastante distinta de la tradicional precisamente sobre este punto en el tercer isaías aparecen cuatro cánticos bastante interesantes porque bastante interesantes porque entre ellos tienen muchas citaciones de la biblia sobre todo el antiguo testamento y de bueno obviamente el antiguo testamento pero sobre todo el pentateuco este tiene muchos elementos de una sabiduría que dice uno estos cuatro cánticos no son cosa este arbitraria o incluso una creación del último isaías ya lo hemos dicho en clase pero lo repito serían como cuatro diamantes ahí perfectamente incrustados dice uno porque están aquí si son diamantes lo lógico es que no fueron creados por el mismo autor sino que probablemente fueron reconocidos adaptados integrados es decir que preexistían vamos a abordar estos puntos poco a poco esta es una sumera introducción este y ya esperemos en esta semana pues tenemos que concluir pero esperemos que en esto en este día lunes primeramente dios acabemos con la introducción para ahora sí cada uno de los días abordar uno de los cánticos con mayor profundidad bueno esta sería la introducción general yo nomás quisiera concluir 736 el comienzo de la guerra sirio-efraimita y va a terminar todo el isaías tentativamente y quizás hasta después más bien hasta después del año 538 que ocurre en el 538 bueno pues recordamos que es el edicto de ciro y él la repatriación de todos los que se encontraban en el exilio babilonia bueno esta situación es muchísimos años son muchísimos años verdad este hace que cuando regresen pues vean todo el desorden que hay y por eso él le utiliza ideas particularmente va a recordar la figura de ciro como ese ungido como ese mesías como el enviado por dios para salvar al pueblo y eso siembra un poquito pues de dificultad bueno vamos a nuestro texto este nuestro texto nos sugiere pues una introducción a los textos del siervo de ellos lo primero que dice es que estos textos ya se han estudiado muchísimo han tenido varios exponentes recordamos uno de ellos es bernard dum aquel que decía que el libro de jeremías había crecido como una selva que él era solamente los oráculos un poco verdad y todo lo demás había crecido como una selva así sin sin nada por doquier pues ese mismo autor es el que separa el que aísla estos textos en su comentario fíjense de qué año 1892 en su primera edición y llama a estos textos ebet adonai lida está en alemán obviamente pero pero ya lo tenemos aquí traducido las canciones o los cánticos del siervo de dios o el siervo de llave de acuerdo pues con estas cuestiones empezaron a levantar muchas polémicas y se podía este dejar así simplemente como parte de un cuarto isaías o si de veras se tenían que separar y este mirarlos como base estos diamantes como ya lo decíamos donde el autor va a hacer algunas propuestas que son bastante interesantes para que nosotros obtengamos nuestras propias conclusiones primero demarcación y distribución hay que decir que la investigación pues de la estructura de isaías 40 55 vamos aquí es un texto dramático pero no en el sentido actual de la palabra drama que se pone alguien a llorar y decimos oye no es dramático no sino en el sentido antiguo verdad es decir el drama la puesta en escena la dramatis personae la dramatis personae son precisamente los actores los que actúan los que realizan los que ejecutan un papel los famosos hipócritas verdad que están tipo debajo del juicio de una apariencia hipócrita en este sentido va que sea más bien como una creación literaria pero desde una perspectiva teatral por lo mismo vamos a encontrar ahí en esta en esta parte puede dar escenas entonces aquí nos dice el autor en el acto 1 o en la escena número 1 vamos a encontrar el primer cántico del cielo un cántico luego después pasan otros actos u otras escenas y ya después en los últimos que serían 4 5 y 6 vamos a encontrar ahora sí los últimos 3 cánticos en cada uno de estas en cada una de estas acciones de estas perdón puestas en escenas este yo no sé por qué mi computadora nomás le pongo sobre los números y me da bueno se está en inglés pero si le pongo en unas citas bíblicas de pronto me aparece ahí está en una lengua muy extraña no sé qué sea no es alemán y de pronto alguna si parece alemán no sé qué sea pero bueno para eso puse aquí a un lado puse aquí a un lado por aquí debe estar el bible works sí muy bien bueno este entonces ese es el dramatismo con el que se maneja todo el cuarto y todo el tercer isaías y eso ya suscita una cuestión si todo el tercer isaías está planteado en una forma dramática entonces los cánticos del siervo tienen un sentido también dramático representativo entonces toda esta cuestión busca pues verdad presentar primero al siervo como el siervo de dios dice aquí la instalación del siervo o sea la puesta en escena del siervo decir este es mi siervo lo vamos a encontrar particularmente en los textos 4219 aquí lo vemos fíjense que está en una lengua muy rara y art is my dinar no sé que sea pero debe ser este es mi siervo lo vamos a ver en bible works que es más práctico entonces aquí nos venimos 4219 40 42 1 y aquí está la verdad gen a ti en a ti en más es más bobo está esta parte el gen primero lo podemos traducir como una interjección que el otro lo pone como dijo el de aquí dijo el que dice otra cosa jacob el hijo gran pero bueno este no en ese lado excepto a cinta pero bueno estamos con el texto hebreo que es el que estamos trabajando entonces el gen se puede traducir como he aquí es el equivalente al latín este heche heche homo he aquí el hombre entonces aquí también se puede traducir como mirad he aquí bueno pero sería una interjección he aquí mi siervo a quien sostengo a mi elegido a quien prefiero sobre el puesto mi espíritu para que promueva el derecho en las naciones ustedes se fijan una cosa aquí tenemos la palabra goyim entonces goyim es del de la pal sustantivo es goy y significa nación o pueblo pero no se refiere única y exclusivamente al pueblo de dios a israel más bien se refiere a lo contrario a las naciones paganas y aquí la pregunta es porque el siervo de dios va a ser el que ponga orden en las naciones paganas algo ya empieza a vislumbrarse como si se tratara de ciro el rey de los persas ese es el punto quien es el que vino a poner orden en las naciones la justicia y el derecho ciro rey de los persas ya desde ahí va como un trasfondo pues pero no nos vamos a adelantar esa es la primera presentación que hace y así lo podemos ir viendo en los siguientes versículos no gritará no clamará no vocera por las calles la caña cascada no la quebrará el pabilo vacilante no la pagará promoverá fielmente el derecho bueno quien es la caña cascada el pabilo vacilante pues el pueblo el pueblo que está destruido sin ánimo sin deseos sin nada y si lo llegan con todo este poder pero no va a ser nada no los va a destruir sino que los vas a regresar porque está promoviendo el derecho bueno no vacilarán y quebrarán hasta implantar el derecho en la tierra y su ley que esperan las islas bueno aquí es el 5 así es el señor que creó y desplegó el cielo este es otro punto muy interesante pero no nos vamos a adelantar solamente lo menciono para que lo conozcan por el verbo por es el mismo verbo para los que ser participó acá es creador y para es el que crees crear pero lo curioso es que después de moré está a chamayín el cielo no tiene uno dejen verdad y desplegar rocaj rotaje es lo mismo que raquía que es raquía por aquí no lo tengo aquí a un lado no lo tengo aquí un lado pero raquía es también firmamento entonces desplegó el cielo a qué le suena esto seguramente ya lo saben veres y para aquí están para el ojín el señor adonai aquí está reciba de lo gente en hacha mayín el cielo de jares y la tierra y después no más ya no me acuerdo de esa parte para ser honestos cuando habla de que crean el firma crea el firmamento y pone las estrellas usa precisamente la que es ya lo habíamos dicho que el firmamento no es un es más bien como una plancha o una lámina o un vidrio un cristal donde se pegan las estrellas y es el contenedor de las aguas del cielo por eso mayín es aguas las aguas de abajo y chamayín son las aguas de allá de cham de arriba por eso dice separó las aguas del cielo de las aguas de abajo y es como si le hubiera metido el señor una especie de cómo se llama pues sí de vidrio de cristal para separar las aguas bueno en pocas palabras estamos hablando de una alusión clara 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 en su totalidad al pentateuco al relato de la creación y el relato de la creación que está muy relacionado precisamente con la vuelta al exilio al principio todo era caos y confusión pues como encontraron la tierra cuando llegaron del exilio los judíos caos y confusión tohu babohu es este caos y confusión les genera conflicto y es precisamente ese relato de la creación el que de alguna manera pone como muy plástica puede dar la situación el caos como reinaba las aguas todo entonces dios va ordenando va separando aquí vemos este eco en esta teología creacionista vamos a dejarlo allí pero efectivamente que están estas relaciones muy fuertes dice en la cuestión de la este este en esta cita que acabamos de ver dice la corte celestial la escena de la corte celestial y de los en los cuatro pues verdad presupone entonces una escena donde está un trono un trono evidentemente celestial la diferencia entonces es en los personajes y en el contenido cada uno va a tener diferentes personajes cada una de estas escenas que van formándose pero a su vez van a tener una cierta que podemos decir pues una cierta estructura muy similar ese punto también es importante como para no decir que son total y netamente independientes del resto del texto bueno también pudiera entenderse en los cánticos del siervo los textos del siervo incluso pueda como cánticos como una biografía y biografía de que bueno nosotros podemos ver que la demarcación está un tanto disputada por buenas con buenas razones pero se puede tradicionalmente mirar como un eje central en lo que muchos están de acuerdo y es que se describe un tipo de biografía del siervo quién es el siervo sobre este punto vamos a analizar los cuatro textos de manera muy somera este es el texto número 1 y 6 42 1 9 que es lo que dice dice la biografía con él comienza con la presentación con la instalación de aquí mi siervo mira a mi siervo este dios mismo señala a su siervo lo legitima el pueblo de dios y las naciones extranjeras van a van a estar en esta esfera del siervo de la responsabilidad del siervo o sea todos van a estar sometidos al siervo pareciera que es el emisario de dios para juzgar pues tiene esas funciones judiciales él lo mira esto es el que reina gobierna tiene esta su ley se va a mantener el podemos decir es propio escuchar este ya me hice bolas aquí perdón así los casos verdad de los que van a ir a demandar ante el siervo pues él los va a tomar verdad muchos prisioneros que van a solicitar a limeras de la liberación este son presentados son citados como ejemplos específicos y el siervo es quien va a tomar la decisión porque va a escuchar pues es el que dios ha colocado como juez esa es la parte por eso va a llevar el derecho a las naciones segundo cántico del siervo verdad este isaías 49 1 6 dice como parte también del 48 16 sería algo completo pues verdad bueno pero no entramos ahorita en detalles dice el siervo mismo este habla acerca de la carga que él ha estado que ha sido que le ha sido impuesta pues que ha llevado él realiza pues la función a través del poder de dios poder de la palabra perdón no a través de la espada la palabra del siervo aquí va a tener esta misma característica de juez de decisión incluso de exhortación este lo que se dice es una palabra pero legitimada por dios respecto a esto le pertenece una tradición profética recordando que la exhortación particularmente que es algo profético tiene ese carácter como se llama parenético exhortativo que que suscita que va a hablar bueno y en ese sentido el siervo puede ser o esta situación puede ser vista entonces de que el siervo es presentado para anunciar el primer para dar el primer anuncio de sufrimiento el siervo tiene entonces una función de realizar para las islas y las naciones como también se pudiera entender como para jacob o israel ese punto es importante porque israel en la actualidad pues es todo el país de israel en ese momento no en ese momento efraín se separa verdad sabemos que efraín como que vivía a veces un poco independiente y se separa un poco de judea que le correspondía ser de las tribus del sur pero efraín está ya entre el norte y el sur y entonces lo que sería manasés y benjamín se unen pero efraín queda un poco a un lado israel después va a ser considerada solamente la parte norte y con el tiempo judá va a ser la parte sur entonces cuando se hable de judá va a ser el sur cuando se hable de israel va a ser el norte las tradiciones del norte son las tradiciones de jacob y las tradiciones de jacob vamos a ver como con mucha claridad que son las tradiciones del norte de hecho algo que mencionamos en el pentateuco fue bueno para los que no lo han visto lo menciono ahora este entre abraham e isaac una relación muy clara porque las dos son tradiciones sureñas las de abraham e isaac pero entre isaac y jacob hay una tradición así que se funde por eso de pronto jacob va a tener sus propias tradiciones que peleó con un ángel que subió un escalero y cosas así entonces cosas bastante propias sólo de jacob que no tienen que ver con los otros patriarcas y eso se entiende porque ya una vez que se da en el setecientos veintiuno la destrucción de samaria en el setecientos uno llegan corriendo ahí a bueno antes del setecientos veintiuno llegan corriendo a jerusalén los recibe sequías se reconstruye jerusalén en el setecientos uno cuando lleva ya senaquerib a judea pues ya creció la ciudad entonces esto haría pensar que en ese tiempo se integraron las tradiciones del norte que eran las tradiciones de jacob con las tradiciones del sur que eran las tradiciones de abraham y de isaac esta sería la perspectiva que pudiéramos interpretar cuando se habla pues de que el siervo va a llevar el derecho a las naciones a las islas y a las naciones la tercera parte del siervo perdón el tercer cántico y sería 54 11 este texto tiene un estilo autobiográfico es lo que el siervo hace para un poco más bien lo que sirvo hace es escuchar y hablar eso es todo y lo va como describiendo de manera propia verdad es acerca de los sufrimientos del siervo los que son reportados directamente muy cercano están los textos relacionados del salterio en las oraciones de de enojo en las cuales se interpela pues verdad una persona o incluso a dios oye señor cómo es posible ahí que se burlen de mí mis enemigos o cómo es posible señor que el malvado le vaya bien todos este tipo de reclamos que hace el pueblo ante dios y por qué pues porque es inocente o al menos así se autodescribe verdad es inocente ha sido acusado aquí tenemos algunos ejemplos de salmos sobre todo que van en esta misma temática verdad la historia del profeta jeremías sus sufrimientos ya sabemos que de jeremías bueno casi de todos los profetas hay sufrimiento pero particularmente de jeremías es un profeta incomprendido un profeta que sufre bastante incluso hasta el final cuando llega una abusarada un año después de la destrucción de jerusalén la destrucción de jerusalén sea en el 587 este antes de cristo entonces muy probablemente en 586 cuando ya se termina de destruir todo y cuando van a abusar adán y quema el templo este ya con jeremías y le dice tú te puedes ir a donde quieras decide quedarse y ya sabemos toda su suerte un tal ismael mata a godolías que era el gobernador de judea o el que había sido asignado por la autoridad babilonia y entonces toman a jeremías y se lo llevan primero se lo llevan a belén dura un tiempesillo allí y luego se lo toman y se lo llevan otra vez para ahora egipto pensando que pues iban a venir muy enojados los babilonios y los iban a matar y no estaban tan equivocados pero ya cuando se van a egipto no se sabe bien probablemente a ella lo mataron porque jeremías estaba en contra en contra todo el momento de pues no cumplir la voluntad de dios pero esa es la situación que le toca vivir a él bueno particularmente ese sufrimiento esa experiencia de dolor es la que pudiera reflejar también esto el motivo de la confianza de la confesión de fe también pertenece a la biografía ya llevamos tres textos el texto número cuarto describe ahora este la exaltación del siervo que ya fue mucho sufrimiento y ahora aparecería la exaltación del siervo su rehabilitación pero ojo en la corte este celestial en la corte de ley celestial pues en el cielo su vida es dice aquí recolectada pues sí recolectada recuperada este de alguna manera se le retribuye y contrario a todas las apariencias es interpretado en su favor la biografía entonces camina sobre estos textos unidos siempre con las palabras del siervo y con sus actos es un relato que presenta a dios y a los seres humanos del camino que han este llegado este a su a su meta esta dice con misión pues ya está esa misión a esta finalidad verdad él es el justo pero es una persona sufriente y este punto es importante tenerlo en cuenta porque normalmente la tradición judía dice lo contrario al justo le va bien al pecador le va mal entonces porque está esta situación bueno el que responde de manera primera esta situación es el libro de joven al justo que le va bien ahí van a entrar muchos elementos de literatura sapiencial este pero no nos vamos a entretener en eso porque es otra historia por ejemplo aparece el satán y el satán no es alguien malo al menos no es esa la finalidad sino que viene a ser en palabras del célebre padre miguel rodríguez un control de calidad no es el que quiera hacer que les obedezcan a dios no sino el que quiere probar el que quiere ver a ver de qué estás hecho dices que si eres fiel a dios pero si le mando esto si le mando esto otro si le causo la muerte de esto entonces ya no va a hacerte fiel y ahí empieza esta prueba bueno pues esa teología de que al justo le va a llamar también está inspirada en aquellos que sobreviven precisamente al destierro y ahora regresan y dicen pues a lo mejor no todos hicimos lo malo y aquí estamos y nos está yendo mal entonces viene ese deseo de reconstrucción rehabilitación de cambio que está aquí de una manera especial bueno entonces este siervo se se convierte en el prototipo verdad con el que un grupo o incluso una persona individual puede identificarse esta sabiduría esos componentes de sabiduría están acentuados en la en el anonimato del siervo y es no es no es este como se llama casual que diga esta sabiduría estos componentes de sabiduría porque efectivamente ya estamos dando el paso a las etapas de sabiduría o a los libros motivos sapienciales vuelvo al punto no es este no se llama pues sí casual por cierto les recomiendo abrimos un breve paréntesis en un artículo del padre le usaron su shekel que se llama motivos sapienciales y de alianza en génesis 2 3 si no me equivoco lo escriben en 1962 si no me equivoco y es un artículo muy bueno que precisamente habla de estos motivos de estos elementos motivos quizá más relacionados al francés mot que es palabra va un poco en esa línea bueno este hasta aquí nos vamos a quedar ahorita voy a continuar con otro vídeo pero hasta aquí nos vamos a quedar vamos ahora a terminar vamos 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 a terminar Gracias.